La Policía Nacional abrió la convocatoria para que los jóvenes que desean formar parte de la Banda de Música de las Fuerzas del Orden puedan postularse y así participar de los diferentes eventos artísticos con los que cuenta la institución. La Policía Nacional ha visto que las bandas musicales forman un importante proceso de integración entre la institución policial y la comunidad y con el fin de garantizar que todos los derechos y evitar factores de riesgo, inseguridad, violencia y delincuencia Queremos este aporte de los músicos para tener esta integración con la sociedad Los requisitos para la especialización en música son los siguientes Ser ecuatoriano de nacimiento, no ser mayor de 17 años y mayor a 34 años 11 meses desde la fecha del llamado Los menores de edad obviamente tienen que presentar una respectiva autorización de sus padres para poder acceder a esta invitación Se debe poseer título de tercer nivel o título de bachiller técnico superior o tecnológico conforme el perfil solicitado No haber sido dado de baja ni haber solicitado la baja de Fuerzas Armadas del Ecuador, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador Además no debe tener antecedentes personales, judiciales o de violencia intrafamiliar, no impedimento para ejercer el cargo público, no deber dos o más pensiones alimenticias y certificar la experiencia dentro de su profesión También se necesita dentro de esta convocatoria directores musicales que deben poseer el título de tercer nivel en artes musicales y tres años de experiencia en la interpretación instrumental en grupos musicales Mientras que los músicos deben poseer título bachillero tecnológico en artes musicales y dos años de experiencia en la interpretación instrumental en grupo Es una gran invitación que está haciéndose especialmente aquellas personas que tienen conocimientos musicales para que integren esta noble institución Ellos van a hacer un aporte significativo La invitación es para el público general que tenga experiencia en música y el trabajo se desarrollará únicamente en la zona 6 Las inscripciones se realizan en el comando de policía María José Ortega Unción Televisión